La temporada de incendios no da tregua para la capital. La tarde del pasado martes, las llamas avanzaban sin control por diferentes direcciones, impulsados por el viento y alimentados por el material seco existente en cerros. El primer siniestro se presentó en inmediaciones de la Vialidad Obrero Mundial, donde se consumieron 1.500 metros cuadrados, el segundo afectó 1.000 metros cuadrados en Colinas del Padre y finalmente el tercero se extendió rápidamente entre Lomas de Bracho y el Cerro del Grillo. Debido al avance que se tenía en este último, los cuatro elementos de protección civil municipal de Zacatecas solicitaron apoyo a diversas corporaciones, a lo cual acudieron para reforzar dos elementos de la Policía Ambiental de Zacatecas y una cuadrilla de 20 elementos de la mina Capstone Gold, que mediante elementos como pie-tierra, pipas y maquinaria pesada se logró contener el avance del fuego.